Selecta Visión patrocina esta review Hoy en Visionado Selecto Hola a todos y a todas, bienvenidos a Visionado Selecto Ya sabéis, esta es nuestra sección de Selecta Visión donde revisamos lo nuevo y lo viejo y hoy toca otra de vieja dentro de la versión de Death Note de Blu-ray A4 Super Chupichachi que vimos el año pasado pues hoy os traigo la primera edición y os voy a comentar una cosa muy curiosa sobre estas ediciones ya que Death Note, la primera vez que lo sacó Selecta Visión al mercado a excepción de la película, que luego veremos solo sacó esta primera película en DVD aunque luego a posteriori ha sacado la otra que no la he comprado pues bueno, básicamente esta serie tenía dos versiones, tenía dos ediciones tenía la edición sencilla, así, como veis esta edición y la edición con figura la cosa es que yo en su día cuando reservé el primer volumen de Death Note lo reservé con la figura cual fue mi sorpresa que al abrirlo básicamente en la edición con figura faltaba esto faltaba esto venían los discos así así, tal cual y pues bueno, pues mi yo de qué época si estamos hablando de 2008 pues sí, de 2008 de hace 16 añitos casi, pues decidió coger, ir al corte inglés devolverla y cogerse la edición sencilla y bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy la edición, la primera edición sencilla de Death Note y bueno, ya veis que era bastante sencillo bastante fácil para toda la familia 13 episodios en 3DVDs ahí está con el segundo logo y aquí, pues How to use it estaba traducido en castellano muy guay y bueno, pues si deslizamos y sacamos lo que es este cacharrete ya habéis visto la ilustración que está muy guay Death Note aquí la manzana lo sabes los Shinigamis solo comen manzanas y bueno, aquí tenemos Death Note DVD1, DVD2, DVD3 los episodios que hay esta es la parte que venía detrás vale, que a mí me gusta siempre guardarlo todo y bueno, pues aquí podemos ver que las características de esta edición son audio en castellano 5.1 y 2.0 japonés 5.1 ahí no estáis viendo nada subtítulos en castellano formato de pantalla 16 novenos fichas técnicas y artísticas ficha de doblaje pero no de doblaje sino de doblaje japonés personajes openings endings y mucho más el mucho más se queda en creo que nada pero bueno está bien parte 1 y tal y bueno pues aquí podemos ver la serigrafía de de cada disco no sé si os acordáis de esto de de la vez que os hablé de DNA2 ahí está y si quitamos lo que serían los discos podemos ver básicamente tampoco es gran cosa pero bueno está bastante bastante guay así que bueno ponemos los discos otra vez en su sitio la verdad es que las galletas están muy guapas muy muy chulas y a mí es que me gusta mucho poder tener estas ediciones primeras porque molan muchísimo aquí tenemos a L en el segundo volumen estás dispuesto a hacer el trato de ojo de Shinigami aquí lo mismo How to use it 2 sacamos y aquí vemos una ilustración de L intentando comerse un helado muy guay los tres DVDs la parte de atrás que es exactamente lo mismo o sea no cambia nada y aquí tenemos el cuarto disco quinto y sexto y si os quito los discos pues este ya es un poquito más elaboradete ojosos ya podemos ver algo ahí más bueno está guay está 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 muy interesante Garry muy interesante vemos así los discos los tengo de cojones o sea cuido mis ediciones como si fueran mis hijos pero no se lo digáis a Sanji Kuk porque si no luego se lo cree ahí está y por último para terminar con la serie tenemos aquí a Misamane Misamane no era la era del Dios Kira está a punto de comenzar parte 3 al 37 How to use it 3 todo muy guay y aquí tenemos a Nier aquí tenemos a este que no me acuerdo como se llama el de los chocolates y bueno ahí está exactamente lo mismo personajes trailers ficha de doblaje bla 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 y aquí tenemos el disco número 7 el 8 y el 9 Light Akakira partiéndose el hojaldre y si quitamos los discos es que parece que estén nuevos o sea tenemos aquí este este bonito fondo que te vas río muy chulo muy chulesco ya os digo yo intento estas cosas siempre cuidarlas lo más posible no toquetearlo mucho ahí está esta sería ya la serie y luego años después salió a la venta digamos la película recopilatorio que cambiaba algunas cosillas bueno básicamente como era esto era la la serie vista por 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 L o por Light no me acuerdo no me acuerdo sinceramente no me acuerdo como iba la cosa pero sé que era que era la visión de uno de los dos y bueno ya veis que tiene una slipcover de cartón vale y tiene dos discos edición especial solo salió esta edición en DVD luego a posterior cuando ya han sacado la serie completa pues si han sacado una reedición de esta película pero solamente con un solo disco ya veis especial de televisión disco número 1 y aquí tenemos material adicional la misma saliografía y vamos a mirar que es lo que tiene detrás porque es exactamente lo mismo básicamente contenido del disco 1 especial de televisión con escenas similitas audio en castellano e inglés subtítulos en castellano otros títulos y contenido del disco 2 entrevistas a Mamoru Miyano Capella Maguchi Toshio Nakatani Shiaki Yamada y entrevista al director Tetsuo Araki extras que por lo general pues luego se pierden en el olvido así que bueno aquí por lo menos nos pone incluye 137 minutos el especial de televisión y contenido adicional 75 minutacos y ya os digo el segundo OVA que no me acuerdo como se llama ahora mismo salió a posteriori con la edición a 4 pero 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 si es verdad que salió en DVD también pero estuve tentado de cogerlo por eso de tener toda la serie con los especiales en DVD pero dije es una gilipollesca no me merece la pena si lo tengo ya en Blu-ray para qué la voy a comprar en DVD ¿no? también a menos que me salga a 4 euros igual quien sabe el día menos pensado pues la encuentro ahí en selectavision.com a a 5 euros 3 euros y digo venga ven para acá total así la tengo todo completa en DVD así que nada más nada más esto ha sido todo por este visionado selecto de hoy retrotrayéndonos otra vez al pasado a esta primera edición en DVD de Death Note y y la el primero OVA de los dos que salieron lo que yo no lo voy a entender es por qué cogieron este primer OVA años después porque no he mirado pero este OVA estaba editado en el en el en el en el 2009 2009 un año después no puede ser bueno 2009 digamos un año después pero nunca sacaron el segundo OVA hasta muchísimo más tarde menos mal menos mal que no faltaba ningún actor de doblaje entonces ni ahora así que ahora sí hemos terminado ya este visionado selecto de hoy espero que os haya gustado todo lo que habéis visto aquí espero haberos retrotraído a 2008 cuando cuando comenzó esta serie a andar por aquí con ese doblaje tan espectacular con Roberto Zamora con ahí no me sabes tú ahora con Núria Trifol en fin un doblaje de la hostia y poco más poco más que deciros que estas ediciones ya no se ven así que no os voy a atentar diciendo que si la encontráis la pilléis que está guay pero al ser la primera edición pues no tiene catalán si sois catalanos parlantes y queréis realmente catalán lo tenéis jodidillo así que bueno nos vemos próximamente aquí en Visionado Selecto hasta la próxima